Volvió del desierto, entró en el pueblo, hablaba la gente y cosas de Dios. Contaba a los pueblos que habían venido para rescatarlos de la esclavitud. Y no le creyeron, subió pues al monte cargando la cruz. Y no le creyeron, subió pues al monte cargando la cruz. Que extraño ese hombre, parece un profeta, quizás es Elías o es el mismo Juan. Mira como llora, arriba de un monte, por el cual destino de Jerusalén. Y no le creyeron, subió pues al monte cargando la cruz. Y no le creyeron, subió pues al monte cargando la cruz. Que humilde ese hombre, come con los pobres, y a los pecadores, hermanos y amor. Y no le creyeron, subió pues al monte cargando la cruz. Y no le creyeron, subió pues al monte cargando la cruz. Y no le creyeron, subió pues al monte cargando la cruz. Y no le creyeron, subió pues al monte cargando la cruz. Y no le creyeron, subió pues al monte cargando la cruz. Y no le creyeron, subió pues al monte cargando la cruz. Y no le creyeron, subió pues al monte cargando la cruz. Y no le creyeron, subió pues al monte cargando la cruz. Y no le creyeron, subió pues al monte cargando la cruz. Y no le creyeron, subió pues al monte cargando la cruz. Y no le creyeron, subió pues al monte cargando la cruz. Y no le creyeron, subió pues al monte cargando la cruz. Gracias por ver el video